Bienvenidos a este el mejor canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia advierte de consecuencias negativas si Suecia y Finlandia entran en la OTAN. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia advirtió este jueves con el despliegue de armas nucleares en el Báltico de si Suecia y Finlandia ingresan en la OTAN. Rusia advirtió este viernes de las consecuencias negativas de la posible entrada en la OTAN de estos países para las relaciones con Moscú y el sistema de seguridad europeo. Naturalmente lo tienen que decir las propias autoridades de Suecia y Finlandia, pero tienen que comprender las consecuencias de ese paso para nuestras relaciones bilaterales y la arquitectura de seguridad europea en general que ahora está en crisis. Cuya declaración fue publicada en la web de Exteriores señaló que la membresía potencial de las dos repúblicas nórdicas en la OTAN a duras penas contribuirá a fortalecer el prestigio internacional de Suecia y Finlandia, que han sido impulsores de muchas iniciativas constructivas y unificadoras en el pasado. Con la entrada en la Alianza, Estocolmo y Helsinki perderán esa oportunidad, advirtió. Además, aseguró que la medida tampoco ayudará a fortalecer la seguridad nacional de los dos países. Se verán automáticamente en la primera línea de la OTAN. Por otra parte, la pertenencia a la OTAN implica, de hecho, la renuncia a parte de la soberanía en la toma de decisiones en el campo de la defensa, así como en la política exterior, señaló. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia advirtió este jueves con el despliegue de armas nucleares en el Báltico, Suecia y Finlandia. Si quieres estar al tanto de las informaciones de últimos momentos, suscríbase a este canal y active la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Se estaba refiriendo a que seguimos considerando una serie de sanciones, una serie de formas en las que podemos hacer que el presidente Putin, su círculo, el sector financiero, que respondan. Habrá más, pero eso es parte de la discusión de hoy. La discusión fue hoy. Ha habido otras conversaciones. No hemos descartado nada, como sabe, pero no tengo ninguna actualización en este momento. El gobernador de Texas decía que estaban parando algunas inspecciones y que habría otras flores. ¿Han visto eso o tienen? Quiero darle la oportunidad de responder. No tengo una evaluación sobre el impacto, pero creo que en general, no solo de parte nuestra, sino de asociaciones y negocios. Estas son inspecciones innecesarias que están afectando la economía. Yo no puedo evaluar de aquí cuál sería el impacto. Gracias, Jen. El presidente Biden ha dicho que no quiere a Rusia en el G20. Se ha hablado de hacer negocios como de costumbre, pero fuentes diplomáticas dicen que no es justo dejar que la situación de Ucrania se imponga sobre la agenda general de la reunión. Mi pregunta entonces es, ¿está Estados Unidos dispuesto a trabajar con los socios del G20 para asegurar que se cumplen las metas? La cumbre es en siete meses, ¿correcto? Es un largo tiempo. En diplomacia es mucho tiempo. Y no es inusual que cosas que tienen que ver con la comunidad global, como es el caso de la invasión a Ucrania, que tengan un papel central en foros internacionales, la recuperación económica y demás. Todo esto es algo que la comunidad global va a tener que encarar. Pero no se ha fijado una agenda. En este momento no sabemos cuán predominante será el tema de Ucrania. Habrá que ver qué pasa de aquella. Esto no tiene nada que ver con Ucrania o Rusia. ¿Qué respondería el gobierno frente a estas críticas sobre incluir a Ucrania, no invitar a Rusia, que pudiera desviar la agenda de la reunión? Yo diría que Rusia y el presidente Putin han demostrado que son parias en el mundo. En opinión del presidente, no tiene cabida en un foro internacional. Ucrania va a necesitar reconstrucción. Ucrania ha solicitado afiliación a la Unión Europea. Hay muchos temas que se pueden discutir y las acciones de Rusia y del presidente Putin lo convierten en un líder que, en la opinión del presidente, no debería tener cabida en foros internacionales. En cuanto a China, ¿va esto a opacar la crisis en Rusia en este momento? Considera el gobierno que la guerra en Ucrania está desviando el foco y los recursos de otras áreas. Bueno, como sabes, el gobierno de los Estados Unidos tiene expertos en múltiples áreas que trabajan simultáneamente. Sí, la guerra en Ucrania es un tema que atrae la atención del presidente. Hay todo un equipo trabajando en asuntos de Asia todos los días. Así que le puedo asegurar a usted y a todos que nosotros podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Fuentes diplomáticas dicen que esta escalada de palabras tiene un impacto porque dificulta la perspectiva de conversaciones de paz con Putin o las hacen imposibles. ¿Significa esto que no se va a conversar con Putin y que la única forma en que puede acabar la guerra es con una capitulación? Yo refutaría esa noción. Las conversaciones de paz son algo que el presidente, el secretario de Estado, que todo el equipo de gobierno va a apoyar. Apoyamos a los ucranianos en ese esfuerzo. Creo que es poco probable que lo que haga el presidente Putin incida en la participación de conversaciones de paz por algo, una opinión que aprecia el presidente de Estados Unidos. Él tiene que decidir si esto es algo que le interesa. El índice de precios al consumidor está en el nivel más alto de la historia. Esto es lo que pagan las empresas por los insumos que necesitan. En los últimos dos días, los reportes de inflación consideran que la inflación ha llegado ya a una cresta y va a empezar a bajar. O debido a estos reportes, veremos un futuro más turbio. Cuando se hacen estos pronósticos, los expertos tienen esta información. Lo que hemos visto en los últimos días son las estadísticas de los precios al consumidor. Y hemos visto que el costo de la energía representó el 70% de la presión de repunte en el último mes. Estos índices miden temas como el costo de insumos, como madera, plásticos y demás. No solamente la energía, pero en este caso la energía es el motor de estas cifras. Vamos a tratar de mitigar las causas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.